Nosotros privilegiados y agradecidos de que ustedes nos hagan compañía, de que ustedes nos permitan esta oportunidad especial. Recuerden entrar a nuestro canal de YouTube, activar como ya se sabe la campanita para que podamos también recibir de ustedes la recepción de retransmisión para que otras personas no puedan ver de forma inmediata, como se llama en tiempo real. Continúan las patronales San Antonio y nosotros continuamos recordándole a la gente que la Eucaristía se transmite a las 7 de la noche por aquí, por Canal 12, Telemonción. Recordamos, cada noche a las 7 la celebración Eucarística. El Padre Oriel y todo el equipo de la Parroquia San Antonio agradecen infinitamente el apoyo que siempre dan a cada una de las actividades. A propósito de la Parroquia San Antonio, hay un nuevo responsable de la Parroquia San Antonio a partir de este día 13. Así es que ya el Padre Oriel ha cumplido su tiempo aquí en la Parroquia San Antonio. Les ofrecemos los detalles en breve. Gracias. 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 Continuamos con todos ustedes. Hay ocasiones en las que a la gente le da un poco de nostalgia, algunas personas se ponen tristes. Los sacerdotes se parecen a los guardias, a los policías, ellos andan de paso. Su servicio es de paso. Un saludo al Padre Agustín. Y es que el cumplimiento del deber, el cumplimiento también del tiempo. Cuando ya un sacerdote cumple un tiempo relativamente largo de tres, cuatro años, dos años, más de dos años, casi siempre se produce ese relevo. Y en muchas de las parroquias hay ya asignados nuevos sacerdotes. En la San Ignacio de Loyola, en Sabaneta, en la San Antonio de Padua, en la San Fernando, Montecristi. Por ejemplo, el Padre Agustín. Y eso significa que vamos a tener, que ya tenemos al Padre Oriel que ha cumplido con su tiempo aquí en la parroquia San Antonio. Algunas personas se me ponen tristes. ¡Wow! No, 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 señores, eso es normal. Los sacerdotes van de parroquia en parroquia. Entonces, ya hace un tiempo estuvo el Padre Juan Mora, que ahora está en Villavásquez. Ahora viene el Padre Lucas, que estaba en Montecristi, en San Fernando. El Padre Jimmy, que estaba en Esperanza, va a San Fernando. El Padre Oriel, que estaba en Esperanza, va a por Jimmy. O sea, ese es el ritmo del ir y venir de los sacerdotes en las diferentes parroquias. Así es que, el día de San Antonio, el Padre Oriel oficialmente entregará la parroquia al Padre Lucas Núñez Bobadilla, que al igual que todo el que ha venido a Monción, pues, ha venido a trabajar. Quisimos hacer referencia, básicamente, de la parroquia San Antonio, porque ahora están de patronales, pero así ya tenemos aquí en la parroquia San Ignacio, que el Padre José Ramón Rosario, el Padre Tito, va ahora al Pino. Y así, así es la vida, así es el ritmo en cada una de las responsabilidades. Jardinería Jacqueline La más amplia variedad de plantas ornamentales, las tenemos en Jardinería Jacqueline. Es natural que te guste. En la calle Pedro Tomás, esquina María Trinidad Sánchez, en La Joya. Sabaneta Santiago Rodríguez. 809-580-2438 849-451-0672 WhatsApp Síguenos en las redes sociales Jardinería Jacqueline Un detalle de cumpleaños Una planta ornamental En Jardinería Jacqueline Es natural que te guste Avanzamos, continuamos con todos ustedes Nos Tiene que Que preocupar Los Constantes niveles de desinformación que se dan Por estar reenviando noticias Y por estar haciendo noticias sin usted ir al lugar de los hechos Por ejemplo Es un error de titulación Decir Que la situación que se dio En El caso De aquí de Santiago Rodríguez Fue en un trim O sea O sea Ese no es Esa es una información Incorrecta Incorrecta Decir Que la persona que está detenida Estaba Bravuconeando con los policías Ese es un video viejo Entonces Entonces es el problema De coger lo primero que te llega Entonces cuando usted incurre En ese error Usted está desinformando Usted está desinformando Entonces no Reenviemos Reproduzcamos Todo lo que nos llega Porque Muchas veces Caemos en la desinformación Y mucha gente Ha estado Con Con ese Con ese asunto De De publicar Cuando ocurrió la tragedia Del Ministerio de Medio Ambiente Se hablaban de que habían más muertos Hablaban de siete muertos Cervantico Era de que hay siete muertos Y la gente lo Lo viralizó Siete muertos Y al final La información es otra Nosotros Tenemos El deber De referirnos A lo planteado Por la Prestigiosa Juez Miriam Germán Tenemos Que tener El debido Cuidado Para Abordar A una persona Que siempre va a ser Noticia La magistrada Fue Presidente La magistrada Procuradora General De la República Siempre va a ser Noticia Pero era lo que ella Planteaba Ahí mismo No habían las condiciones Para ofrecer los detalles De lo que Se quería saber Entonces es un Asunto de la inmediatez De inquirir Información De inmediato Sin haberse Llenado El debido proceso Hay quienes No lo entienden Pero es un problema De procedimiento De logística Que Hay quienes También se hacen Los chivos locos Y no quieren entenderlo Tú no puedes abordar Un tema Del que tú no tienes Información Tú no puedes abordar Un tema Del que tú no tienes Información Han salido a relucir Cosas interesantes Con relación Al caso Jorge Mera Uno de estos elementos Que para nosotros Es importante Destacarlo Como un logro Como un logro Es que No se filtró Ninguna Imagen Ensangrentada De la víctima Eso Yo pienso Que es un logro Lamentablemente Lamentablemente Se filtran fotos De casos Como el que nos Ocurrió A nosotros No había necesidad De poner esas fotos De esos muchachos Postrados En el lugar Donde ocurrió La tragedia No había necesidad De eso De poner A esos muchachos En esas condiciones La foto Que siempre Se debió Colocar Era la de Donde ellos Aparecen Justamente Con la niña Y que le Tapan la cara A la A la niña Para que la gente Viera realmente Quienes eran Porque Así como están Están Irreconocibles Pero bueno Eso es lo que A mucha gente Diz que le gusta Diz que a mucha gente Eso es Lo que le gusta Hay una parte Muy hermosa Que Se ha estado Difundiendo Que es el video De la hija De Orlando Jorge Mera Que es una persona De vida Consagrada Y este video Está muy hermoso Y pienso Que Lo debemos De compartir Con ustedes Yo soy La hermana Patricia Y soy De República Dominicana Y mi familia Siempre ha sido Bastante católica Mi abuelo Fue presidente De la república Mi papá Hoy en día Es ministro Del medio ambiente Y mi mamá Es embajadora De República Dominicana Aquí en Brasil Pero yo les digo Todo eso Para que vean Como Por más que el mundo Puede ofrecer todo Cuando Dios Llama un alma Para una vocación Religiosa Nada Ni nadie La puede detener Y así fue Lo que pasó Conmigo Yo tenía Nueve años Cuando por primera vez Vine a Brasil Y vi a las hermanas Que en fin Allá en República Dominicana No había Y entonces me quedé Encantada Con el hábito Con el modo de ser La disciplina Las botas Todo Pero lo que Me conquistó De hecho Lo que Me hizo Rechazar todo Para venirme A vivir a Brasil Tan pequeña Con diez años Un año después de eso Fue cuando me encontré Con Monseñor Juan Eso fue En el año De 2004 Cuando él Ni siquiera Era sacerdote Pero me acuerdo Perfectamente Que estábamos En un congreso De los terciarios Y Monseñor Estaba conversando Con unos terciarios De varios lugares De Hispanoamérica Y en cierto momento Una hermana Que estaba ahí cerca Me dijo Que le llevara Un vaso de agua Para que él me viera Y ahí me aproximé De Monseñor Para llevarle El vaso de agua Y se lo ofrecí Cuando él cogió El vaso de agua Él me miró Bien a los ojos Y me dijo A mí me gustó Este vaso de agua Pero más Que el vaso de agua Me gustó El alma De esta niña Cuando Monseñor Dijo eso Como que Entendí Que mi vocación Era pertenecer A los heraldos Del Evangelio Y desde ese día Hasta hoy Estuve aquí Gracias a Nuestra Señora Me entregué Hice la consagración Recibí el hábito Y hice los estudios Todo aquí Abandoné Todo lo que tenía En República Dominicana Y ahora En fin Estoy aquí Con los heraldos Desde ese año Y no hay como Agradecer A Nuestra Señora Ese don Que de hecho Es un don Tener una vocación así Y Uno puede acordarse De la frase Del Salmo Que dice Que Dios Retira Del mundo A los pobrecitos Y así fuimos nosotros Él nos sacó Del mundo Nos escogió Entre tantos Y nos puso aquí A su lado Tan cerca de él Nos vamos a despedir Con algo también Que nos pareció Una acción Humana Una acción De solidaridad Es Este video también Que fue hecho Como despedida De El Ministro De Medio Ambiente Un viaje de mil millas Comienza En un paso En materia medioambiental No hay impunidad No existe favoritismo No represento intereses Ante el presidente Abinader Juré cumplir con la ley Y es lo que hemos hecho Que son Una acción Juntos somos más en la defensa y protección de nuestro medio ambiente y recursos naturales. Gracias por ver el video.